Buenos días, vamos a hablar de la clasificación NOPS para el macroadenoma hipofisial. Pues esta clasificación es el sistema más usado para determinar la invasión del seno cavernoso en los macroadenomas hipofisarios. Es importante en la planeación quirúrgica y los grados menores pues están asociados a menos oportunidad de remisión después de la resección. Hablan de un límite de 3A, de ahí en adelante pues aumenta mucho más el grado de remisión. Entonces esta clasificación se basa en estas tres líneas que se van a medir de la arteria carotida interna supraclinidea y en la intracavernosa. Entonces se pone una línea medial a la pared de las carotidas, una línea intercarotida y la otra línea en la pared lateral pues de las dos porciones de la carotida. Y eso es lo que nos va a dar la clasificación de los grados. Entonces en el grado 0 y el grado 1 que se considera que no hay invasión del seno cavernoso, entonces el grado 0 es un tumor que está medial a la línea pues medial de las carotidas. Aquí vemos un ejemplo en donde no podemos ver muy claro la carotida supraclinidea, sin embargo vemos que solamente se encuentra este tumor pues en la pared medial de la carotida intracabernosa y pues no sobrepasa esa pared. El grado 1 es cuando el tumor se encuentra entre la línea medial y la intercarotida, pues de las dos porciones de la carotida. Y aquí podemos ver en este ejemplo con las líneas dibujadas cómo esta porción del macroadenoma está pasando la línea medial pero no alcanza todavía a llegar a la línea intercarotidia, entonces esto se consideraría como un grado 1 y pues todavía no se considera invasión del seno cavernoso. En el grado 2, la posible invasión es cuando el tumor pasa a la línea intercarotidia pero no pasa a la línea lateral de la carotida interna en sus dos porciones. Acá estamos entonces también viendo un ejemplo con las tres líneas trazadas y como esta pasa a la línea intercarotidia pero no la línea lateral. Y en el grado 3A hablamos ya de una probable invasión y es cuando ese tumor está pasando a la línea lateral de la carotida interna en sus dos porciones. Entonces, como lo vemos en este ejemplo, cómo este tumor está pasando ya la línea lateral de la carotida interna en sus dos porciones. Entonces, aquí ya estamos hablando de una probable invasión. También tenemos el grado 3B que, como les mencionaba, pues aumenta, disminuye, perdón, la remisión después del tratamiento quirúrgico. Pero cuando estamos hablando del grado 3B es que pasa al lado lateral pero con un compromiso inferior a la arteria carotida interna en su porción intracabernosa. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo con las tres líneas dibujadas que está un poquito de definir pero en la imagen en el sagital se veía mucho mejor sino que no podía realizar el dibujo de las tres líneas. Y ya el grado 4 es cuando había la invasión definitiva y esta masa ya está rodeando todas las paredes de la carotida interna como lo vemos en este ejemplo, pues claro, del compromiso de todas las paredes de la carotida. Muchas gracias. Gracias.